La revelación plena de quien es Dios se da únicamente en el libro de Dios. La revelación plena de quien es Dios se da únicamente en el libro de Dios. La revelación plena de quien es Dios se da únicamente en el libro de Dios. Vamos haciendo un recorrido por el misterio de Dios y hay sobre todo dos afirmaciones que son fundamentales en nuestra fe sobre quien es Dios. Nosotros los cristianos, en general los cristianos, pero particularmente los católicos, afirmamos que Dios es uno y trino. La unidad de Dios se afirma particularmente cuando recordamos que Él es el Creador. Veíamos en nuestro programa anterior como el pueblo elegido llega a esta luz, a esta claridad sobre Dios como Creador. A partir de la afirmación de Dios como único Señor. Si Él es el único Señor, entonces es Señor de todas las dimensiones, de todo cuanto existe. Y eso es lo que significa ser Creador. Quiere decir que no hay nada que exista, que no tenga finalmente su origen en Él y por consiguiente, no hay nada que no tenga una dependencia radical sobre Dios. Digo, una dependencia radical de Dios. Bueno, esa es la afirmación de Dios como el uno y único. La gran confesión de fe del pueblo de Israel aparece en el capítulo sexto del libro del Deuteronomio. Es conocida por sus palabras iniciales en la lengua hebrea, Shema, Shema Israel. Shema quiere decir escucha, Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esa proclamación de fe, que también es una proclamación de amor, está en lo más íntimo, en lo más profundo del corazón del pueblo elegido. Shema Israel, escucha, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Y esta afirmación de Dios como el único, como el uno y único, como aquel que no tiene competencia, como aquel que no puede ser comparado a ninguno, es algo que nosotros, cristianos y católicos, creemos y afirmamos. Dios es solamente uno. Pero es aquí donde los musulmanes y los judíos entran a cuestionar la proclamación de fe cristiana. Porque nosotros también decimos que Dios es trino. Decimos Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Esos no son tres dioses entonces? Si decimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no son tres dioses? Por eso, tenemos que abordar a partir de este programa, cómo se llega a la afirmación del misterio trinitario. Y cómo la afirmación de ese misterio trinitario no es una contradicción de la unidad de Dios. Por supuesto, afirmar al mismo tiempo que Dios es uno y que Dios es trino, al principio parece una contradicción. Y ciertamente, mis palabras, y yo creo que cualquier palabra humana, se queda corta. Mis palabras se van a quedar cortas y mis explicaciones se van a quedar cortas. Es aquí donde tenemos que recordar lo que decía Santo Tomás de Aquino. Cuando se trata de Dios, lo que propiamente sabemos es lo que no es Dios. No llegamos a saber lo que Él es. Nos supera, nos trasciende, nos desborda de tal manera el ser de Dios, que llegar a decir que conocemos el ser de Dios, es decir, demasiado. En cierto sentido, fíjate que cuando nosotros hablamos de que Dios es uno, lo que estamos afirmando es que Dios es el único y que no hay otros dioses y que no hay aspectos del ser que estén relacionados o que estén desconectados de ese Dios único. Pues lo mismo sucede cuando nosotros hacemos la proclamación de nuestra fe en la Trinidad. Lo que nosotros hacemos es descartar una serie de interpretaciones equivocadas que podrían surgir a partir de la historia del pueblo elegido, el pueblo de Dios. Vamos a ver entonces cómo se llega a eso. Y me parece que es muy importante en ese sentido lo que vamos a abordar o lo que ya estamos abordando en este programa. Cómo se da una anticipación del misterio trinitario ya en el Antiguo Testamento. Y yo me voy a concentrar especialmente en dos textos. Esos dos textos creo que son bastante importantes. Podemos irnos al capítulo 36 del profeta Ezequiel. Si tienes una Biblia cerca, busca por favor Ezequiel capítulo 36. Y busca a otro profeta, busca a Isaías en el capítulo 55. Esos textos son muy importantes para ver cómo en el pueblo elegido se va dando algo que es como una anticipación de nuestra fe, de la fe cristiana en el misterio trinitario. Quisiera empezar recordando lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55. En una parte del capítulo 55 dice Isaías Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que realizará mi encargo. Observa lo que se está diciendo ahí. Se habla de una palabra, una palabra. Eso nos interesa. Una palabra. Y esta palabra es enviada por Dios. Evidentemente es una palabra que sale de Él. Es una palabra que lo expresa a Él. Es una palabra que se hace presente en la creación. Es una palabra que irrumpe en la historia humana. Y es una palabra que realiza la verdad, realiza el encargo de Dios. Realiza la tarea que Dios le ha puesto. Eso es lo que tenemos aquí en Isaías 55. Una palabra que sale de Dios. Una palabra que expresa perfectamente el querer de Dios. Una palabra que realiza la obra de Dios. Observa como esta palabra hasta cierto punto se identifica con Dios mismo. Porque esta es una palabra que brota de Él. Es una palabra que lo expresa a Él. Es una palabra que no realiza otra cosa diferente, sino únicamente el querer de Dios. Es decir, la voluntad de Dios. Eso significa que esta palabra tiene algo de divino, pero por otro lado, esta palabra es pronunciada. Entonces hay alguien que pronuncia y hay una palabra pronunciada. ¿Te das cuenta hacia dónde vamos con este relato, con esta descripción? Repito. Esta palabra tiene algo de Dios. Esta palabra es divina, es palabra de Dios. La palabra de la que se habla aquí en Isaías 55 es palabra de Dios. Es una palabra que sale de Él, que realiza su obra. Es una palabra que le da gloria. Es una palabra que es eficaz, con la eficacia de Dios. En ese sentido es una palabra divina. Y esa palabra viene como a identificarse con Él. Pero, pero, al mismo tiempo, esta palabra que es divina es distinta del que la pronuncia. Porque cuando se habla de una palabra hay que pensar que hay alguien que pronuncia y hay una palabra que es pronunciada. Entonces hay unidad, pero también hay diferencia. Es verdad que estamos hablando de una palabra que tiene la fuerza, la eficacia y que trae la verdad de Dios. Podemos decir que expresa y revela a Dios. Pero, por otro lado, hay que ver que esta palabra es distinta de Dios mismo. Porque Dios no dice, yo voy a ir allá. Hay otros pasajes que dicen cosas parecidas. Pero, en este caso, nos interesa mucho Isaías 55. No dice Dios, yo voy a ir. Sino dice, envío mi palabra y mi palabra es eficaz. O sea que hay alguien que pronuncia y hay una palabra que es pronunciada. Date cuenta de lo que eso significa. Veamos un poco lo que aparece en el capítulo 36 de Ezequiel. El capítulo 36 de Ezequiel trae una promesa. Dice que nos va a lavar con agua pura. Os voy a lavar con agua pura. Nos voy a purificar con agua pura. Y luego dice también Ezequiel, en el capítulo 36, Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Y cumpliréis mis mandatos. Ojo con eso. Cumpliréis mis mandatos. Esta palabra de Ezequiel es muy importante. Este texto de Ezequiel es muy importante. Porque está describiendo el drama mayor del Antiguo Testamento. El drama mayor del Antiguo Testamento es que Dios nos ha dado una ley que es sabia y que es santa y que es perfecta y que es razonable y que es buena y que es el testimonio de la presencia de Dios. Como lo pueden descubrir las otras naciones si se acercan a Israel. Pero esa ley que es buena y que nos hace bien, que es sabia y que es admirable, nosotros no logramos cumplirla. El ser humano no puede cumplir la ley de Dios. Se encuentra bloqueado. Ese mismo drama lo describe de un modo bastante dramático al final del capítulo séptimo de la Carta a los Romanos, el apóstol San Pablo. Pero aquí estamos en Ezequiel 36. Y la palabra clave aquí es espíritu. Espíritu. Dice Dios a través del profeta, os daré, os infundiré mi espíritu y viviréis y cumpliréis mis mandatos. Entonces, a ver, ¿cuál es la conclusión que hay que sacar aquí? Resulta que el ser humano por sus propias fuerzas no logra cumplir la voluntad de Dios, no logra cumplir la ley de Dios. Y ahora Dios le dice, yo te voy a dar, yo te voy a dar espíritu. Y ese espíritu que Dios le promete es el que va a hacer que sí pueda cumplir la ley de Dios. Es evidente que este espíritu es un espíritu que levanta al ser humano más allá de sus fuerzas y que lo lleva a actuar como a la manera de Dios. En ese sentido, este espíritu es divino porque es un espíritu de Dios. Es un espíritu que permite que obremos a la altura de Dios. Este espíritu es de Dios, pero ese espíritu que es de Dios es distinto del Dios que lo envía. Porque hay uno que envía y hay otro que es enviado. Así como aquí hay uno que pronuncia y hay otro que es pronunciado. Dios, palabra, espíritu. Estamos en las anticipaciones del misterio trinitario en el Antiguo Testamento. En un momento continuamos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Nos gusta saber de ustedes, queridos cristovidentes. La manera más sencilla de estar en contacto es a través del correo electrónico. Por favor, envíen sus mensajes a esta dirección. Es simplemente el nombre de nuestro programa, Al Tablero con Fray Nelson. Va todo seguido, sin guiones, ni puntos, ni espacios. Al Tablero con Fray Nelson, arroba, cristovision.org. Esa es la dirección, cristovision.org. Ahí nos puedes enviar tus preguntas, tus sugerencias, comentarios, también tu voz de ánimo que nos hace bien. Y luego, quiero comentarte que hay una dirección que es amigos, arroba, fraynelson.com. Esta otra dirección es para suscribirte a un servicio diario de evangelización que se llama Alimento del Alma. Todos los días en tu buzón recibes un correo. Ya tenemos cerca de 25 mil, 25 mil suscriptores en este servicio del Alimento del Alma. Para recibir Alimento del Alma, amigos, arroba, fraynelson.com. Y para tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios de este programa, al tablero con fraynelson, arroba, cristovision.org. Padre, quiero darle las gracias por todo lo que hace en pro de mostrarnos el camino hacia la santidad. Admiro mucho lo que Dios a través suyo hace. No hago más sino sorprenderme de lo poco que conocemos de Dios y de su iglesia. Pero con todas las herramientas que usted dirige, nos hacemos menos ignorantes. Nuevamente, gracias por poner sus talentos al servicio del Evangelio. Que nuestro Dios lo continúe bendiciendo. Hola, fraynelson. He visto algunos de sus programas. Son muy interesantes y nos ayudan a comprender mejor nuestra fe. Me pregunto si usted tendrá alguna conferencia en la cual toque el tema de cómo formar una comunidad de laicos al servicio de la iglesia. Reciba un cordial saludo desde México. Raúl Vázquez. Para el pueblo judío, ninguna información es más cierta. Ninguna proclamación es más firme sobre Dios que aquello que se condensa en el Shema. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Solamente uno. Esto es fundamental. Y por eso puede parecer que hay una contradicción. Cuando luego los cristianos decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inevitablemente terminan acusándonos de triteísmo. Es decir, que tenemos tres dioses. Pero estamos viendo en este programa que ya desde el Antiguo Testamento hay como una especie de preludio. Hay como una especie de anticipación del misterio trinitario. Porque es evidente que es evidente que se habla de la palabra, es evidente que se habla de Espíritu. Por lo menos en el capítulo 55 de Isaías aparece enviada. Una palabra que realiza el querer de Dios. Y es evidente que el Espíritu, por lo menos en el capítulo 36 de Ezequiel, aparece enviado, donado. Un Espíritu que llega a nosotros y que nos hace capaces de obrar a la manera de Dios. Entonces, podemos hablar de misiones. La palabra misión viene del latín, del verbo mito. Mito, mitis, mitere, misio. Quiere decir lo que se ha enviado. Y si hablamos de lo que se envía, y si hablamos de enviar, eso es exactamente lo que sucede aquí. O sea que ya desde el Antiguo Testamento, hay un preludio del misterio trinitario. Porque aparece Dios que envía su palabra. Y aparece Dios que envía su Espíritu. Y nos damos cuenta que el envío de la palabra de Dios es eficaz. Porque esta es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Sino que hará mi voluntad. Cumplirá mi plan. Isaías 55. Es una misión eficaz. Y esta misión del Espíritu es una misión eficaz. Infundiré mi Espíritu y viviréis y cumpliréis mis mandamientos. Es una misión eficaz. Entonces se está hablándonos, se nos está enseñando, que hay un envío de la palabra y que hay un envío del Espíritu. Qué importante tomar estos textos y ver cómo aquí se está presentando una especie de anticipación. O como hemos dicho también, una especie de preludio. Hay otros textos que indudablemente nos pueden ayudar a completar esta idea. Por ejemplo, junto a la palabra palabra, junto al término palabra, tenemos también el término sabiduría. En el libro de los proverbios, en el libro eclesiástico y en el libro de la sabiduría, se nos habla, pues eso, de la sabiduría. Y cuando se nos habla de la sabiduría, se dice que, por ejemplo, que esta característica divina le acompañó cuando él hacía el mundo. La sabiduría acompaña a Dios, está con Dios, se hace presente en la creación. Esta sabiduría que está presente es una expresión del plan de Dios, es una expresión de la hermosura de Dios y de la verdad de Dios, pero a la vez es una realidad que se puede descubrir en la creación. Eso es lo que nos cuenta el libro de los proverbios sobre la sabiduría. La sabiduría es atributo de Dios, pero la sabiduría está presente en la creación. De modo tal que en la contemplación de las cosas creadas, se puede descubrir esta sabiduría y se puede descubrir a Dios. Entonces, se puede decir que todas las cosas han sido creadas en la sabiduría, que han sido creadas con sabiduría, que han sido creadas por sabiduría y que han sido creadas por una razón y en ese sentido para la sabiduría. Entonces, el término sabiduría llega a convertirse prácticamente como en un personaje y es que esto no es mío, es que está en los textos. Es un personaje, es como un atributo de Dios, pero a la vez, es algo que está tan presente en la creación y es algo que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, fíjate lo que nos dice el capítulo octavo del libro de la sabiduría, poniendo las siguientes palabras en boca de Salomón. Salomón, la preferí, refiriéndose a la sabiduría, la preferí a los cetros y a los tronos y en su comparación tuve nada a las riquezas. ¿Ves? Es como un personaje del cual uno puede enamorarse, un personaje que queremos que acompañe nuestra vida y por eso Salomón dice que se prendió de la sabiduría. Es una anticipación, la palabra, la sabiduría son como anticipaciones de la realidad, la realidad, la presencia real de la verdad de Dios en la creación. Y esto es lo que luego nos va a decir el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nos dice que todo fue creado en Cristo y para Cristo, es muy parecido a lo que se dice aquí de la sabiduría, muy, muy parecido. O cuando nos dice el Evangelio de Juan, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Al hablar de la palabra que acompaña a Dios, de la palabra que está con Dios, pues definitivamente se está diciendo algo muy semejante a lo que aparecía aquí. Y esto del Espíritu es muy importante porque junto con el Espíritu aparece otra expresión que es la vida. Es que nosotros nos quedamos como sin vida. Es que el pecado arrebata la vida de nosotros. Es que el pecado, como aparece por ejemplo en el mismo profeta Ezequiel, hace de nosotros como huesos secos, el famoso pasaje allá del capítulo 37 de Ezequiel. Y es la fuerza del Espíritu la que da vida. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. De manera que junto a la imagen del viento y junto a la imagen del aliento, que eso es lo que significa Espíritu, junto a esa imagen está la imagen de la vida, el Dios que da vida. Por eso dice el profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que sin romper la proclamación de la unidad de Dios, sin romper la proclamación de que Dios es uno y único, ya el Antiguo Testamento nos está enseñando que hay como atributos personificados de Dios que son expresiones de su propio ser, que realizan su obra entre nosotros y que hacen de nosotros una realidad nueva. Son las misiones de Dios. Esto ya está en el Antiguo Testamento. Esto ya es como preparación del Antiguo Testamento. Y esto nos está indicando el camino que lleva finalmente hacia la Trinidad. Es muy importante destacar que el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ellos lo llaman, los judíos lo llaman simplemente las Escrituras, porque es lo que reconocen como palabra revelada. Es importante ver que el Antiguo Testamento queda visiblemente incompleto. Por ejemplo, esta proclamación que hace Ezequiel de un espíritu, eso no sucede en el Antiguo Testamento. Es decir, con todo el amor y con toda la veneración hacia el pueblo judío, tenemos que hacer esta pregunta. ¿En qué momento y lugar se cumple Ezequiel 36? ¿En qué momento y lugar se cumple Joel capítulo 3? ¿En dónde se cumple aquello de que se derramó el espíritu o que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne? ¿En dónde se cumple eso? Y nos damos cuenta que eso no se ha cumplido. Dentro del espacio del Antiguo Testamento. Es decir, que toda esta anticipación trinitaria está en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento mismo queda incompleto, o como decimos a veces en Colombia, queda en punta. Queda como aguardando una conclusión, una continuación. Junto al texto de Ezequiel que ya hemos mencionado sobre el espíritu, hay que recordar que también el profeta Jeremías habla de una nueva alianza, una alianza que va a ser permanente, una alianza que sí se va a cumplir. ¿Y dónde se va a realizar eso? ¿En dónde se va a cumplir esa alianza? Es evidente que esa alianza no va a eliminar lo que se ha hecho a través de Moisés, pero es evidente que esa nueva alianza requiere precisamente del envío de esta palabra del que nos habló Isaías 55 y requiere del envío de ese espíritu del que nos habló el capítulo 36 de Ezequiel. De esa manera, el Antiguo Testamento no solamente anticipa una realidad trinitaria, sino que nos pone en camino hacia una plenitud que no está en el mismo Antiguo Testamento, una plenitud que es la que nosotros reconocemos en Cristo y en Pentecostés, en la donación del Espíritu. De eso, con el favor de Dios, queremos hablar en nuestro próximo programa. Por ahora que nos queden estas hermosas imágenes, estas preciosas anticipaciones del misterio trinitario en el Antiguo Testamento. Al Tablero con Fray Nelson ¡Gracias! ¡Gracias!